Hasta ahorita nos han comentado que mi hermano tiene su presión baja todavía. No sé si ya hicieron algo allá adentro, no sé. Por eso yo le pido a todas las personas que nos ayuden. Que no dejen, que es una vida, que es un ser. Hoy por nosotros, mañana puede ser por ellos. Yo se los pido de todo corazón, con el corazón en la mano, se los pido. Yo lo que quiero es que mi hermano se salve, por favor. Ayúdenos, no hay que dejarlo que se muera. Él está joven, tiene dos hijos todavía. Yo sé que un día se va a ir, pero que sea más adelante, no hoy, señores. He buscado ayuda y nadie me la ha dado y ellos me la han negado. Me han negado su ayuda y hoy les pido ayuda a todo el pueblo de Salinacruz y a gente que me pueda ayudar. Yo quiero que mi hermanito se salve, señores, por favor. Se los pido de todo corazón. Por favor, ayúdenos.